Colación del grado de Doctor Honoris Causa en Ingeniería a la arquitecta Sandra María Barclay Panizo. A la arquitecta Sandra María Barclay Panizo se le dará el doctorado Honoris Causa en Ingeniería, pues el programa de arquitectura desde su nacimiento forma parte de esta facultad. Invitamos al padrino, doctor David Rezano Rezano, a pronunciar el discurso de elogio a la arquitecta Sandra María Barclay Panizo. Solicito la venia del excelentísimo vicegran canciller. Doy la venia. Elogiar la trayectoria profesional de Sandra Barclay es tanto como ensalzar la arquitectura, la buena arquitectura. De padre arquitecto y madre artista, esposa y socia de Jean-Pierre Cruz, padres de dos niños quienes seguramente han heredado su talento artístico, también fue profesora en la Escuela de la Villette de París y es profesora en la Escuela Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde las aulas contribuye a formar a las siguientes generaciones de arquitectos. Nuestra disciplina cobra vida, se engrandece y evoluciona gracias a figuras como Sandra. Como dice el lema de la Universidad de Piura, la calidad personal es indivisible de la excelencia profesional. Esa máxima se cumple más si cabe en el ejercicio de la arquitectura. Amabilidad, sensibilidad, empatía, generosidad, alegría y dedicación son cualidades propias de nuestra labor. Sandra Barclay ejemplifica con nobleza los valores más altos de nuestra profesión. Sobre todo, su calidad humana y arquitectónica se manifiesta en sus obras. Su trabajo es indisociable del de Jean-Pierre. Juntos son autores de proyectos de arquitectura que hoy en día son emblema de la arquitectura contemporánea peruana y mundial. El Museo de Paracas fue una de las primeras muestras de su gran destreza en Perú. Responde magistralmente al paisaje desértico y al clima costero, evocando los vestigios de la civilización que exhibe. Su precisa volumetría se afirma entre las dunas al tiempo que la abstracción del espacio interior realza el arte de la cultura Paracas. Este edificio obtuvo el primer premio de la Bienal de Arquitectura de Quito y en la de Perú de 2016. El lugar de la memoria se enclava con maestría en un volumen que interpreta la Costa Verde Limeña para generar un lugar de encuentro con el pasado reciente de Perú. Resultado de un concurso con los mejores arquitectos del país, esta obra mereció el premio Oscar Niemeyer en 2016. La sede del Gobierno Regional de Moquegua es un excelente ejemplo de edificio administrativo, resuelto con una espacialidad moderna y con vocación de apertura a la ciudadanía. Fue reconocido como el mejor edificio público peruano en la Bienal de Arquitectura de Perú de 2018. Solo estos tres edificios ya serían capaces por sí solos de simbolizar la riqueza cultural, histórica y social del Perú contemporáneo. Mirado en su conjunto, el trabajo de Sandra y Jean-Pierre contribuye al desarrollo y progreso de esta nación al más alto nivel. Este nuevo esplendor de la arquitectura peruana del siglo XXI rememora, en cierta manera, el que tuvo a mediados del siglo XX, cuando el arquitecto y presidente Fernando Belaúnde Terry impulsaba proyectos modélicos a nivel mundial, como las unidades vecinales o el programa PREVE. Con su trabajo, Sandra y Jean-Pierre continúan la modernización de este país, tarea que sus padres, también arquitectos, ya emprendieron, junto con otras grandes figuras de la arquitectura peruana, como su gran maestro Enrique Ciriani. Nuestro campus alberga su obra más reconocida, el edificio E. Hexágono de oro en la Bienal de Perú, primer proyecto peruano seleccionado en la Muestra Internacional de la Bienal de Arquitectura de Venecia, primer premio en CHAP del Illinois Institute of Technology, distinguiéndolo como el mejor edificio construido en el continente americano entre 2016 y 2018. Fue elegido obra del año Ars Daily en 2019 y todavía sigue optando a otros importantes premios como el RIC de Canadá. La unanimidad de la crítica internacional en la valoración de esta obra habla de su valía. El edificio E. se asocia con el bosque seco de nuestro campus para transformarlo en un excelente paisaje para el aprendizaje. Terminado en 2016, esta infraestructura de primer nivel reafirma el compromiso con la excelencia educativa y con su impacto social en el cincuentenario de la Universidad de Piura. Sandra Barclay fue reconocida como arquitecta del año 2018 por la prestigiosa revista londinense Architectural Review. El programa de arquitectura de la Universidad de Piura tiene el honor de contar con su apoyo constante desde sus inicios, formando parte de su consejo consultivo. Para nuestros estudiantes, que son en su mayoría alumnas, su ejemplo es una gran motivación. El año pasado celebramos con gran alegría la culminación de los estudios de nuestra primera promoción de arquitectos. Para ella, y las muchas egresadas que le seguirán, la figura de Sandra Barclay siempre será un excelente referente. Por todos estos méritos, propongo como doctora honoris causa de la Universidad de Piura a Sandra Barclay. Excelentísimo Vicegran Canciller, he intentado exponer brevemente ante el claustro de nuestra Universidad un resumen de los estudios y trabajos sobresalientes de la eminentísima magíster Sandra María Barclay Panizo. Por lo ya dicho, por su preclara vida, por la excelencia de sus trabajos, por su dedicación a nuestra Universidad, por la sabiduría alcanzada y por todos sus méritos, ruego a usted, Vicegran Canciller, le confiera el grado de doctor honoris causa en Ingeniería y que se la incorpore como tal a nuestro claustro. Yo, Vicegran Canciller de la Universidad de Piura, por delegación del Gran Canciller, confiero el grado de doctora honoris causa en Ciencias de la Ingeniería a la Magíster Sandra María Barclay Panizo. Impongo sobre tu cabeza este antiquísimo birrete con borla de color ocre para que puedas llevarlo como una dignísima distinción y como premio a tus meritorios estudios y trabajo. Recibe el anillo que nuestros mayores solían entregar en ceremonias solemnes como símbolo de tu compromiso con la ciencia a la cual debes servir y para que con este signo puedas resolver responsablemente todas las dificultades que encuentres. Recibe el libro de la ciencia que conviene que enseñes y hagas crecer, que éste te recuerde con qué dedicación y reverencia debes cultivar y honrar la enseñanza de tus maestros y predecesores. Recibe por último el diploma con tu nombre para que conste tu incorporación al claustro de doctores de la Universidad de Piura. Enhorabuena. Lo propio de los arquitectos es dibujar, no escribir, por lo que seré breve. Bien, quisiera empezar diciendo que me siento tremendamente honrada de recibir este reconocimiento que me otorga la Universidad de Piura, a cuyo claustro empiezo a pertenecer. Quiero sentir que este título de doctora honoris causa no solo esté en relación a una trayectoria profesional ni a una labor académica, sino también a dos realidades de esta universidad, el Edificio E y el Programa Académico de Arquitectura. Deseo incluir en este reconocimiento a Jean-Pierre Cruz, con quien llevo esta búsqueda paciente que precede nuestro trabajo profesional, compartiendo ideas, proyectos arquitectónicos y proyectos de vida y de familia junto con nuestros hijos Tilsa y Mateo. Un edificio para nosotros, arquitectos, es mucho más que una construcción. Si las construcciones responden a necesidades concretas y ellas mismas son medibles, podemos determinar sus dimensiones, su costo, cuántos materiales han sido utilizados y en qué cantidad, su área, su volumen. La arquitectura trabaja, además, con lo intangible, con las emociones, con lo que no se puede medir con certeza. El maravillarse viendo el lento paso de un rayo de sol bañando un piso o una pared en un espacio en penumbra, el confort de sentir una brisa que nos acaricia, la seguridad de estar en un espacio que nos cobija, la alegría de poder conocer otras personas en un marco amigable, la serenidad que nos procura, el poder distender la mirada hacia el horizonte luego de concentrarnos en una lectura, son emociones que son difíciles de medir, pero que ocurren frecuentemente en la buena arquitectura. Creo firmemente en la capacidad transformadora de la arquitectura. Nuestra profesión es apasionante y muy compleja. Cada uno encontrará en ella un equilibrio entre lo racional y lo creativo, entre lo técnico y lo artístico. Pero más allá de estas componentes, la arquitectura representa una maravillosa oportunidad para ponerse al servicio de los demás, en donde la empatía es esencial para lograrlo. El arquitecto debe tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y estar a la escucha de los futuros habitantes, del lugar donde se inserta y del medio ambiente que los circunda. Esta es una condición indispensable para ir más allá de la resolución de problemas, incursionando en lo que la arquitectura puede dar generosamente, la calidad y la emoción. Sin un proceso constante, permanente, de mucho rigor y perseverancia, es muy difícil pasar de una mera construcción a una obra de arquitectura. Los arquitectos tenemos a la cultura y al trabajo como herramientas creativas. Imaginamos edificios que aún no existen, que en algún momento cobran su propia vida y crean lazos con los que lo habitan. A diferencia de los artistas, los arquitectos no actuamos solos y la obra no nos pertenece. Nos parecemos más a un director de orquesta. Necesitamos de un equipo competente, de arquitectos colaboradores, ingenieros, técnicos y constructores, que deben de entrar en consonancia para poder hacer un trabajo de calidad. Y todo esto no es posible sin un cliente que tenga visión, aspiraciones y una ambición de calidad. En ese sentido, estamos infinitamente agradecidos por haber tenido en el encargo del edificio E, a la Gerencia de Infraestructura y a la Dirección de Relaciones Institucionales, que no solo nos dieron su confianza, sino que participaron activamente durante todo el proceso de concepción, gestión y construcción, formando así un equipo sólido, trabajando con miras hacia la excelencia. Los proyectos son para nosotros como hijos. Los padres no somos los únicos que los formamos. No podemos controlar completamente su comportamiento ni decidir sobre su carácter. Solo podemos dar lo mejor de nosotros para que lleven una buena vida cuando sean autónomos. No hay tampoco hijos preferidos. Los consideramos a todos como pertenecientes a la misma familia. En el transcurso del tiempo y en la continuidad del proceso proyectual, nuestros primeros proyectos van influenciando a los que siguen y así sucesivamente, en un proceso de constante aprendizaje. El ADN de nuestros proyectos se va enriqueciendo en el tiempo. Se integran nuevas informaciones, se corrigen algunas hipótesis y se validan o desechan otras. Así, desde nuestro primer proyecto en Francia, el Museo Malraux, en la costa de Normandía, pasando por los primeros proyectos en la costa peruana, el ADN se fue estructurando, organizando y depurando. El proyecto del edificio E nos encontró en un periodo de madurez, con más de 20 años de experiencia transcontinental a cuestas y se inserta, sin duda, en este proceso del cual aprenderemos para enfrentar los futuros retos proyectuales. Tomamos hechos, paisajes, climas, problemas y posibilidades como insumos para crear nuevas realidades. En este sentido, nuestra propuesta para el edificio E está en continuidad de una de las primeras ideas visionarias y fundadoras de este campus. Para nosotros fue muy inspirador el hecho de que la llegada del fenómeno del niño de 1983, poco tiempo después de fundada la universidad, fuese vista por las autoridades de la Universidad de Piura como una oportunidad. El primer paso en la construcción del campus no sería, pues, solo construir edificios, sino crear un bosque seco. Este bosque creó un microclima que hizo habitable este desierto y le dio una fuerte identidad a este campus, a tal punto que son ahora indisociables. Luis Kahn, uno de los arquitectos más influyentes del siglo pasado en el mundo, decía que, para hacer arquitectura con sentido, había que buscar primero en el origen de las instituciones que serían albergadas por ella. Y hablando del origen de las instituciones educativas, Kahn nos dice, las escuelas empezaron con un hombre bajo un árbol quien no sabía que era un profesor, compartiendo sus entendimientos con algunos otros quienes no sabían que eran estudiantes. Situado en medio del bosque seco, el proyecto del edificio E no podía sino partir del árbol, de su sombra y de su cobijo. Retomamos las lógicas del bosque, prolongando la sombra de los árboles en el edificio para producir espacios que se conviertan en lugares de vida y de encuentro. Con este aulario, quisimos ofrecer las condiciones ideales de aprendizaje, no solo dentro de las aulas, sino también fuera de ellas, propiciando el encuentro no jerárquico entre estudiantes y entre estos y los profesores, fomentando el aprendizaje informal y el intercambio de ideas que complementan la enseñanza de calidad que se imparte en las aulas. Más que un edificio de enseñanza, quisimos crear un paisaje del aprendizaje. Los materiales de este edificio no son solo el concreto, de sus muros y techos, son ante todo el espacio y la luz solar. La sombra es su más preciada ofrenda. El espacio, la luz y la sombra son capaces de afectar de manera positiva y permanente a aquellos que lo habitan y recorren. Y nuestra satisfacción más grande es la de haber creado espacios que contribuyen a que los alumnos refuercen su sentido de pertenencia. Finalmente, pero no menos importante, haré una breve referencia al programa académico de arquitectura, al que Jean-Pierre y yo fuimos convocados para aportar desde nuestra experiencia como académicos. Empezarlo como suele suceder, supuso una estupenda aventura que la Universidad de Piura emprendió con un claustro joven, valiente, preparado y lleno de ilusión. Nuestro grano de arena estuvo presente y nos alegra ser testigos de la preparación de estas primeras promociones. Seguiremos apoyando con la misma generosidad con la que hemos sido tratados por todos. Agradezco a toda la comunidad universitaria y especialmente a la Facultad de Ingeniería y reitero el honor que representa al recibir este grado de doctora honoris causa como reconocimiento a nuestra búsqueda paciente durante estos 25 años de labor profesional. Pero más que un reconocimiento, quiero tomarlo como una responsabilidad y un aliento para continuar en el camino del esfuerzo y la calidad, dando siempre lo mejor que uno tiene, dándome siempre el tiempo para pensar en el bienestar de los otros. Gracias. Aplausos